y no al terrorismo. Y una de las fórmulas que ha planteado el gobierno para enfrentar el terrorismo y la inseguridad es crear una ley que permita el sometimiento a la justicia de integrantes de las bandas criminales y delincuenciales. En la segunda etapa de la actual legislatura, el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales tendrá especial prioridad. Para los senadores es urgente bajar los índices de delincuencia, inseguridad y violencia que se está presentando en el país. Que permita someter a la justicia en unas condiciones, por supuesto, no de impunidad, sino también de castigo, pero dando la oportunidad a que esos jefes de bandas criminales puedan garantizar, primero, el tema de terminar y controlar el crecimiento de los cultivos ilícitos. Y segundo, que ellos mismos permitan el desmonte de todos los combos y pandillas que en las ciudades se ven hoy, alentados por el crecimiento del bordado del microtráfico. El objetivo de la normatividad es que quienes se sometan a la justicia tengan rebajas de penas, siempre y cuando colaboren con la justicia. Estamos quedándonos en manos de la delincuencia. Yo sí diría que debía hacerse una reorganización general de nuestra justicia. Están formando otros grupos organizados de delincuencia. Es lo que se está viendo en las ciudades, que se están viniendo a las ciudades a atracar y es lo que se está viendo que esta gente se desparció por todas las ciudades y al país, sin importar a quién roban y a quién matan. Información de rutas del narcotráfico, entrega de armamento, retorno de menores en sus filas a la sociedad y devolución de propiedades adquiridas de manera ilícita son algunos de los artículos contemplados en el proyecto de ley.